Y un día llegó el primer día, el momento que te soltan la mano por primera vez, agarrado simplemente de la certeza de que en unas horas te vas a volver a encontrar. Pero alguna vez en la vida tenemos que pasar por eso, para madurar. Fuerza, ma. Va a estar todo bien. Así son esos pequeños gestos que nos generan ternura, como el nuevo Milka, que ahora es más suave, más cremoso y con más ternura que nunca. ¡Gracias!